Soy un hombre afortunado porque te tengo Conozco muchos que han perdido esa que nos trajo hasta el mundo Yo le doy gracias a la vida y a Dios le pido Que cuide a mi madre querida y que nunca nunca me la deje partir Es muy lindo ver sonriendo esa que nos vio nacer No hay con que pagar mientras viva por ti voy a luchar No hay con que pagar mientras viva por ti voy a luchar Me perdonas y me ausento y te angustias por tu soledad Pero siempre te recuerdo como te voy a olvidar mamá Como te voy a olvidar Cuando tu cabello se ponga blanco por el paso de la edad Cuando las arrugas colmen tu cara Siempre estaré junto a ti porque soy el hijo que tanto te ama Siempre estaré junto a ti Madre, madre, siempre te amaré Madre, 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 siempre te amaré Madre, madre, para todas las madres del mundo En especial mi Rosalba Hernández Y esto se los canta Eber Vargas Un sentimiento Tú que has dedicado la vida siempre a quererme A ti venimos a cantarte y a felicitarte de corazón Es poco lo que puedo darte Estoy seguro No hay en el mundo una riqueza Más grande que el amor de mamá Un día no estarás Lo imagino y eso me hace llorar Prefiero pensar que siempre a mi lado estarás Prefiero pensar que siempre a mi lado estarás Quiero que mis hijos crezcan Y a tu lado puedan compartir Lo que siempre me enseñaste Para un hombre de bien hacer de mí Para un hombre de bien hacer de mí Un recuerdo guardo desde muy niño Y sé que nunca lo olvidaré Mi madre me dijo aquel que es buen hijo Es buen padre y buen hermano Buen amigo en las buenas y en las malas Y eso nunca lo olvidaré Madre, madre, madre Siempre te amaré Madre, madre, madre Siempre te amaré Madre, madre Eres todo para mí Gracias por darme la vida Dios te bendiga mamá Madre Madre Madre, madre, madre Ay, qué, 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 qué. Gracias por ver el video.